En medio melea, abre el juego Gilon Ruet y ojo que puede llegar, estamos muy cerquita, la línea marca está ahí. ¿Va a sentir la delantera o no? Tres metros, vuelve Gilon Ruet, conectando a la línea a tres cuartos, ahí que bien se ha visto, que bien se ha metido ahí en el intervalo, el ala Ignacio Contardi para sumar el segundo ensayo de España. La verdad es que una jugada preciosa, trenzada, con mucha inteligencia, jugada por nuestra apertura, Matthew Belli, ¿no? Ha entrado en falso un delantero, los canadienses yo creía que se esperaban que entrara directamente en nuestro número dos, Marco Pinto, pero se la ha abierto a Matthew Belli y ha entrado el ala pues redoblando, ¿no? A ver cómo ha fijado, ¿no? Ha sido un delantero, ha sido el segundo centro en nuestro número 13, Fabián Perrín, que ha entrado en falso y ha abierto ese hueco que le ha facilitado a Contardi, pues llegar hasta la línea de ensayo, la línea de marca, y hacer el segundo ensayo para los Leones, muy buena jugada también.